Música Cuando tú me decías que me querías Yo pensaba bien de ti, que eras para mí Pero fuiste alejando tu cariño Hoy comprendo que mejor vivo sin ti Anda ingrata, arrogante y traicionera Te pedías que fuera a ser solo tu querer Pero en vano sirvieron tus mentiras Porque siempre comprendí que eras fingir Te traigo estas flores que corté por la mañana La prueba de amor de este corazón que te ama Con ellas te mando, amor y ternura Y que Dios te guarde, hermosa criatura Eres toda mi ilusión Te traigo estas flores, porque no encontré palabras Palabras de amor, que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas, me lleno de miedo Me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son unos mil de tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adorne tu pelo y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas, de mi alma un suspiro Y ya me retiro Pa' seguir soñando, el mío tu corazón Terminó la esperanza de mi vida Ando perdido, estoy sufriendo mi conciencia Cuando eras mía, entre mis brazos te entregabas Yo te ignoraba y tú sufrías por mi causa Ahora es cuando te extraño, te encanto de mi vida Y si tú no regresas, mi vida está perdida Soy el culpable de lo mucho que has sufrido Quiero que vuelvas y le perdones a mi cariño Se entera el camionera, testigo de mi pena Se llevan a mi novia, muy lejos de aquí La llevan a otra parte, no quieren que la vea No quieren que ella sea, la que me ame a mi Se entera el camionera, lugar de despedida Anuncian la salida, es hora de partir Mis ojos empañados del llanto que le brotan Hace más triste ahora, que no la vuelva a ver La gente presurosa, corriendo en los pasillos Es gente que ha llegado, o gente que se va El ruido de camiones, o del motor en marcha Armaron un gran bullicio, y me hacen sufrir más Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Dos mil caricias me hiciste Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Y pa' pronto me olvidaste Para no vivir más triste Y pa' pronto me olvidaste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Arráncame el corazón Si es un delito adorarte Arráncame el corazón Si es un delito adorarte Que yo no soy el primero Que no eres por ser tu amante Que yo no soy el primero Que mueres por ser tu amante Música 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 Música